No me rechazas de esta manera, mira, mira, hay muchos hombres que incluso morirían por hacer, por, por, por tener una propuesta como esa. Entonces propones a ellos, yo no quiero nada contigo. Ay, pero Frank, yo sé que tú en el fondo me amas, lo que pasa es que estás confundido, mi amor, eso es lo que pasa, yo entiendo. Mira, yo no te quiero, métete eso en la cabeza, ¿qué? Pero Frank, yo estaba tan ilusionada, Frank. Frank. Lo sé, lo sé, es ultra humillante todo esto. Pero, ¿qué quieren que haga? Yo estoy enamorada de él, lo amo desde que lo conozco, por él sería capaz de hacer cualquier cosa. Mira, incluso sería capaz de hacer esto. Frank, 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 Frank. Así es que yo soy la típica amiga con la que jamás tendrás sexo, ¿verdad? Mira, tú y yo solamente podemos seguir siendo amigos, pero nada más que eso. Muy bien, lo acepto. Pero toma en cuenta que algún día te vas a arrepentir de haberme rechazado, porque después de todo, hombres, es lo que sobra en esta vida. Frank, Frank, Frank. Frank. ¡Que lo adoro, Emilia! ¡Lo adoro! ¡No entiendes! ¡Que lo adoro! ¡Caramba! ¡Verónica! Emilia, es que lo adoro. ¡Yo no tengo ojos para nadie más! ¡Lo hago con toda mi alma! Tranquila, Verónica. Creo que tienes que sacarlo de tu cabeza, porque él sí tiene ojos para otra. Ese es el chisme. ¿Qué? ¿Sabes algo? ¿Qué has oído? Me van a abrir mi bocota, ¿no? ¿Qué es lo que sabes, Emilia? Por favor, dime qué es lo que sabes. Una imagen vale más que mil palabras. Mañana lo verás. ¿Qué? ¿De qué sabía, Emilia? ¿Que no fue suficiente tener que aguantar el rechazo de Frank? Además, hay... ¿Hay algo peor? Muchas gracias por venir y compartir este momento tan importante de nuestras vidas, nuestro compromiso matrimonial. Otro más que se nos casa. Que todo sea felicidad para ti. ¡Salud! 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 ¡Que hagan los novios! ¡Que hagan los novios! Esta noticia nos llena de alegría en la oficina. Seguro que sí. Bueno, vamos a poner música, a servirnos otro traguito, ¿vamos? Claro. ¿Así que te casas? Siempre he dicho que la felicidad del ser humano está en el matrimonio. ¡Salud! ¡Salud! Verónica, gracias por venir, de verdad. Qué chévere que no estés resentida. ¡Ay, por favor! No soy una niña. Adiós para siempre, Frank. Bueno, buenas noches a todos. Nos vemos mañana. ¿Sí? Diviértanse mucho. Tabacurron. Porque mande, mande, que mande. En el mundo siempre habrá. Buena gente, mala gente. El que niega. El creyente. Sabio, necio, indiferente. Tabacurron. Tabaco, 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 tabacurron. Tabaco, tabaco, tabaco. Pero tabaco, tabacurron. Tabaco, 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 tabaco. Yo te voy a decir una cosa. No te guardo rencor porque te quieras casar con otra. Más bien, te voy a hacer una propuestita. ¿Qué te parece? Si tú y yo somos amantes. No, pero ¿cómo se te ocurre? Mira, ya me estoy cansando de tus inmadureces, ¿ah? Mi amor, la infidelidad es la sazón del matrimonio. Ya te dije que no. Deberías tener un poquito más de orgullo y no humillarte de esa manera. ¿Ya sabes qué? ¿Por qué mejor no te vas de mi casa? Fuimos amigos hasta hoy, pero esto no te lo perdono. ¿Qué está pasando aquí, amor? ¿Acaso tienes algún problema con ella? No, mi vida, lo que pasa es que parece que Verónica ha bebido demasiado. No, 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 no. Yo no he bebido nada. Y ya de una vez para que te vayas enterando, ¿no? Frank me ama a mí y va a ser mi novio. ¿Ah, sí? ¿Tu novio? Sí. Y quiero que te largues de esa casa, pero ahorita. Eso es lo que te encantaría, ¿no? La verdad, sí. ¿Te quedó claro? ¿Sabes lo que pienso al respecto? ¿Qué? 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Y esto es para que no vuelvas a meterte donde no te llaman? ¿Te quedó claro, bien claro o te lo explico mejor? No, 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 gracias. No vuelvas a meterte con Frank. Estás advertida. Amiga, te dije que no me tiras la pata. Yo nunca pensé que por querer a alguien uno pudiera humillarse tanto y pasar tanta vergüenza. Ya aprendí mi lección. Gracias. Frank es un cínico. No es justo que por su culpa estés así. Ojalá la vida le pague a él con la misma moneda. Ay, no lo sé, Emilia. Yo me siento tan mal. Yo no sé si voy a poder superar esto. Yo no quiero estar el día de su boda. Creo que de todas maneras no vas a estar. Porque ahora mismo deben estar casándose. ¿Qué? Por Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué la vida es tan injusta conmigo? ¿Por qué tengo que ser yo siempre la que muerde el polvo? El sano a la izquierda, la que no es correspondida. Y mientras tanto... Mientras tanto, él ahora mismo. ¿Qué? Calma, Verónica. Aguanta. La ceremonia debe de estar terminando. Yo estoy tan desesperada que creo que me voy a tener que amarrar una silla. Cuando a uno le va mal es porque la vida le tiene algo bueno reservado. Yo estoy dispuesta a cambiar absolutamente todo lo bueno que la vida me tenga reservado. Con tal de estar en los zapatos de Sofía en este momento. Ya lo están haciendo. Ya lo puedo percibir, lo percibo, Emilia. Ya lo están haciendo. ¡Me voy a volver loca! No voy a poder superar esto. No voy a poder, Emilia. Y encima voy a tener que verlo todos los días en la oficina sabiendo que la noche anterior estuve... ¡Basta, Verónica! Reacciona. Esto no es justo para ti. No sé si voy a poder manejarlo, entiéndeme. Lo vas a ignorar. Lo vas a despreciar. Despreciar. Eso destruye a los hombres. ¿Tú crees? Se va a dar cuenta de lo que perdió al abandonarte. ¡Verónica! ¡Verónica! ¡Ay, Sofía, era frígida! Perdóname, Verónica. Jamás debí rechazarte. Lo siento. Muy tarde. Pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Soy capaz de hacer cualquier cosa para que me dejes otra oportunidad. Te voy a pedir una sola cosa. Levántate, Frank. Te ves patético. ¡Mi amor! ¡Chao! Sí. Tienes razón. Ha llegado el momento de mi desquite. Lo voy a tratar como un pelele. Así se habla, amiga. Esto no se queda así. Nadie se burla de Verónica Camacho. Mira, esto te manda el doctor Gerardo. No debo olvidarme del informe contable. Y lo del banco. ¡Verónica! Caramba, tengo que anotarlo. ¿Verónica? Sí, sí. Tus papeles, Frank. Ya, ya me está olvidando. Chica, qué horror. Ah, Frank. Maldita sea, maldita sea. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Siempre a mí. Se me olvidó entregarte este papel. No puedo. Lo voy a querer toda mi vida. Yo no nací para ocultar mis sentimientos, ¿no? Yo no puedo hacer eso. ¿Qué voy a hacer? Verónica, no me lo puedo creer. El doctor Gerardo está con crisis de riñón. ¿Y qué tiene que ver su crisis de riñón con mi paupérrima situación? Anda rápido, te está llamando. Venga. 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 Doctor, ¿qué le pasó? Verónica, usted quería ver. Estoy grave. Tuve una crisis y creo que voy a hospitalizarme. ¿Quiere que lo acompañe a la ambulancia? Le consigo ropa, voy a su casa. No. Verónica, ahora se hace cargo de todo. Queda como gerente general encargada. ¿Yo? Revise mis informes. Póngase al día. Tome las decisiones que más crea convenientes. Yo las llamo en cuanto pueda. Sí puedo. Pero, tica, la empresa queda en sus manos. ¿Qué? ¿Grito? ¿Lloro? ¿Qué hago? En el momento más difícil de peor depresión de mi vida, la vida vuelve a sonreírme. Tal vez esto es lo que yo necesitaba para sentirme bien otra vez. Esto me ayudará a olvidar mis penas. Ay, Verónica, me alegro tanto por ti. Ojalá que al doctor Gerardo se le dañe el otro riñón y el corazón y que se demore un montón de tiempo en volver a la oficina. Tampoco así. No hay que desearle mal a nadie. Lo primero que voy a hacer es pedir un mejor programa contable. Así podremos digitalizar la oficina y trabajaremos mejor, más rápidamente. ¿Y nada más? Bueno, ya después veremos qué más se puede hacer. ¿Tú eres tonta? Ahora eres la jefe. Puedes hacer lo que quieras. Es la hora de vengarte de tus enemigos. Sobre todo de cierta personita de sexo masculino. Tienes razón, Emilio. Tienes toda la razón. Ha llegado la hora de Verónica Camacho. Frank. ¿Sí? La jefe lo necesita. Oye, disculpa la pregunta. ¿Es verdad que don Gerardo encargó su puesto a...? Anda. Y entérate vos mismo. Gracias. Adelante. ¿Me llamó? Sí. Asiento, por favor. Pero... Entonces era cierto. Me alegro por ti. Déjese de confianzas y pongámonos a trabajar. Lo hago bien, ¿verdad? Y esperen. Sálta lo mejor. Resulta que con esto del recorte presupuestario y la recesión, debo deshacerme de algunas cosas que no nos sirven. Y entre esas estás tú. Quedas despedido por inepto. Pero, Verónica, tú no me puedes hacer eso a mí. ¿Por qué me lo haces? Yo no quiero que hagas eso, por favor. Porque ya no me sirves. Así es que lárgate de mi empresa y vete a vender fritada a la esquina. Vamos, andando. No, no, Verónica, por favor, perdóname. Marca. Perdóname, te juro que yo te quiero solamente a ti. Ya me... Perdóname por haberme casado con esa frígida. Muy tarde. ¿Me haces el favor y te largas en este momento o te hago echar por el personal de seguridad? No, por favor, perdóname, entiéndeme. No te perdono nada. Así aprenderás que no se juega con los sentimientos de Verónica Camacho. Ahora lárgate. Vete. Largo. Fuera. ¿Y bien? Sería horrible. ¿Horrible qué? Sería horrible despedir a toda esa gente. No, pienso que lo mejor sería en todo caso reducir en llamadas a celular y en horas extras. Es lo mejor. Sí, hiciste bien. Perdón, hizo muy bien. Me alegro que haya pensado en todos nosotros lo de la oficina. Ay, y por lo de los memos y circulares, no se preocupe. Yo me encargo de eso. Y muchísimas gracias. Gracias por pensar de todos nosotros. Yo sabía que este puesto no le iba a subir los humos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué hace él entrando al edificio? ¿Viene a trabajar? No lo despediste. ¿Qué no te acuerdas de lo que él te hizo? ¿No es cierto, Verónica? El mundo no se puede manejar con el corazón. Tienes que hacer que los que te hicieron sufrir paguen. Escúchame bien. ¿Y por aquí cómo vamos? Bien, ¿qué tal, Verónica? ¿Revisaste mi informe? Sí. Precisamente de eso quiero hablarte. ¿De tu informe? Si es que se puede llamar informe a esto, porque yo lo llamaría de otra manera. ¡Basura! Hice lo mejor que pude. Pues no fue suficiente. ¿O qué? ¿Acaso el plóndor que utilizas para decolorarte el cabello te ha matado a las pocas neuronas que te quedan? No tienes derecho a tratarme así. Te trato como me da la gana. Y si quiero, puedo estampar tu linda carita contra la pared. Me quitaste al hombre que amo. ¿Y sabes lo que pienso de ti? Que eres una mierda y tú una mierda. ¡No me digas eso! Está muerta. Eres una asesina. Está muerta. Fue un accidente. Fue un accidente. Fue un accidente. ¿Accidente? Sí. Fue un accidente. La última página. Mira. Faltaron acá unos gráficos. Sí. Me faltó anexar la tabla comparativa de gastos. Qué t*** que soy. Bueno, tampoco es para tanto. Adiciónale unos cuadros y unos gráficos y me lo pasas de nuevo, ¿sí? Cómo no se me había ocurrido antes. En este mismo momento lo arreglo, Verónica. Qué gran idea. Gracias. Claro. Vero, ¿sí? Sabes, la verdad, tenía miedo de pasarte el informe. Pensé que con tu nuevo puesto te ibas a aprovechar. Realmente me has dado una lección. Gracias de nuevo. No hay problema. Tú sigue trabajando y si necesitas cualquier ayuda, me avisas. Lo sabía. Sabía que no ibas a poder. Ay, pero Sofía no tiene la culpa de nada. ¿Listo? ¿Está bien? Yo solo te voy a contar que sé que él le deja flores todas las mañanas en la oficina. Imagínate, flores. Ay, Emilia, entonces sí la quiere. Ay, Verónica, el mundo es de los vivos, mi hijita. Demasiada sacería la tuya, oye. ¿Y qué se supone que debo hacer? Tú eres la jefe, ¿me entiendes? Tú puedes hacer lo que quieras. Puedes pedirle lo que te dé la gana a quien te dé la gana. Ay, Emilia, ¿no estarás sugiriendo que de pronto yo...? ¡Emilia! Lo que no obtuviste de él por las buenas, lo puedes obtener por otra vía. Es tu turno, Verónica. Ay, es que es horrible. ¿Cómo se te ocurre que me haces? Pero, vamos, aprovecha, no te nos manes lo mismo todo el tiempo. Aprovecha. ¿Me llamabas? Sí, quiero hablar contigo. ¿Pasó algo con los informes? No. Estoy pensando en nombrar un nuevo subgerente. Alguien que tenga mucho tiempo en la empresa, que la conozca bien, que tenga años en el negocio. En fin, he pensado en ti. ¿Yo? Bueno, Verónica, muchas gracias. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? No tienes que hacer gran cosa. Quiero que estés conmigo esta tarde. Verónica. ¿Quieres el puesto, ¿no? Pues ese es el precio. Sí, pero no me pidas eso, que no puedo hacerlo. Claro que puedes. Yo te ayudo. Y si no lo haces, te haré echar de la empresa. ¿Y si lo hago, qué va a pasar después? Si te sigues portando bien y somos amantes, tal vez no le diga nada a tu esposa. ¿Y tú? Quizá conserves tu empleo. Esto no puede ser cierto. Esto no está pasando. Yo no puedo perder mi empleo. Quiero una respuesta ahora. Sabes que recién estoy comenzando mi matrimonio, que necesito el trabajo. ¿Por qué haces esto? Tú necesitas, yo necesito. Los dos necesitamos, mi amor. Entonces, ¿qué te parece si mejor nos ayudamos mutuamente? Verónica, por Dios, no te aproveches de mi necesidad. No hagas esto, no me acoses de esa manera. Tú te aprovechaste de mis sentimientos, te burlaste de mí. Ahora paga el precio. Sabes que no tengo otra opción, que no me puedo quedar sin empleo. Lo sabes perfectamente. Pero Verónica, recapacita. Nuestra amistad es primero. Acosándolo de esa manera, lo único que consigo es mi humillación y su desprecio. No me merezco lo uno y la verdad es que tampoco tengo derecho a lo otro. Debo aprender a perder. Menos mal que simplemente estaba Frank. Si eso es lo que quieres, pues. No, mira, Frank, te explico. La verdad es que yo solo creí que me estaba imaginando todo. Últimamente me imagino muchas cosas, ¿sabes? Pero no... ¿Qué hiciste aprovecharte de mi necesidad? No, no. Pues te lo dejo a tu conciencia. No, ¿sabes qué? No, no. Mira, se me pegaron los cables. Sentí celos. Sentí celos de ti, de Sofía, de todo, pero... ¿Sabes una cosa? Me das asco y no pienso perder el empleo porque a ti te da la gana. ¿Sabes, Emilia, dónde está mi esposo por si acaso? Está ocupado. ¿Ocupado? ¿Acaso alguna reunión? Está con la jefe. Creo que va a tener que esperar su turno. Él está ocupado ahora. Así que comencemos. No, no. Frank. Frank, en serio, no, Frank. Frank. Frank, no, no quiero. Frank, en serio, no. Frank, no. No. En serio. De verdad. No le voy a decir nada a nadie. No te preocupes. No tienes que hacer nada por el empleo. En serio. Solo, solo aléjate, ¿sí? Tú comenzaste este juego y mira dónde has llegado porque te juro que toda la oficina se va a enterar de esto. ¡Lo juro! Por ahí te andas buscando a tu esposa. ¿Por qué no te quita de mi camino? ¿Y qué? ¿Listo el pollo? No he debido hacerlo. Pues a lo hecho, pecho y a disfrutar. Lo que más me duele es que él antes me admiraba por tantas cosas. Ahora me detesta. No me dirás que estás arrepentida. ¿Por qué lo hice? ¡Maldita sea! ¿Por qué lo hice? Se lo va a contar a todos. Me va a humillar. Yo no puedo soportar esto. Verónica, recapacita. Estoy harta de esto. Estoy harta. Ya es tarde para arreglar las cosas. ¡Ya es tarde! ¿Se mató? ¡Qué final! Eso hubiera sido muy bueno. Él recordándome arrepentido. ¿Por qué la dejé ir? En fin. Otra vez será. La verdad es que prefiero que me rechacen en la tierra a que me lloren en el cielo. Lo prefiero así. Pero, pero, pero... ¿Cómo eres? ¿Cuándo vas a dejar de hacer esos shows? Cuando entienda que tú amas a otra. Pero no te preocupes. Me alegro de no haber perdido a mi amigo. Y tranquilo. No pienso volver a molestar a tu esposa ni a ti. Además, yo te vi el cuerpo. No eres mi tipo, ¿eh? Pensé que tenías mejor figura. Es bueno saberlo. Chao. Chao. Amiga. ¿Te cuento el último chisme? Parece que la cosa entre Sofía y él no va nada bien. Cierto. Dicen que ese matrimonio tiene los días contados. Y cuando eso pase es tu turno. ¿Te digo algo, amiga? No quiero que me vuelvas a contar un chisme. Ni de Frank, ni de Sofía, ni de nadie. Y si lo vuelves a hacer, te despido. Ya, chao. ¡Vete! ¡Te apete! ¡Te apete! ¡Gracias!